chancha mami mira para acá que tú vas a hacer chancha a tu novio ay que linda aquí está con una cura que nos arrancaron aquí de esas florecitas que Bill decía mira hice un retrato de un señor con un retrato de José mira no tiene no tiene piedra pero lo hicieron